Gracias a la ayuda de UNITEC, USAID y el proyecto Metas, se creó el proyecto Transformando Vidas, cuyo objetivo principal es desarrollar un proceso educativo con jóvenes con deseo de superación que les permita apropiarse de conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos y perspectivas necesarias para crear futuros más positivos y productivos. Por medio de un diplomado modular de múltiples competencias, el cual tiene tres módulos. En el primer módulo se impartieron temas básicos, como valores, liderazgo y autoestima, derechos humanos, educación sexual, habilidades sociales, cultura, arte y deportes. En el segundo módulo se impartieron temas técnicos como matemática aplicada, español y lectura informativa, educación financiera, empleabilidad, informática y búsqueda de información. Con el tercer módulo, cada joven escogió un oficio técnico como ser, mecánica automotriz, belleza, informática y emprendimiento. Bueno, muy buenas tardes, soy alumna del proyecto META. Me informaron de este proyecto y me emocioné mucho desde el primer módulo, porque uno aprende mucho de cosas que quizás uno no sabe, pero ahí le enseñan bastante para qué los maestros son muy buenos, le ayudan a uno a conocer muchas cosas que quizás uno no sabe. Bueno, cuando yo vine a hacer la entrevista yo pensé que no iba a adentrar, pero por lo que me adentré y ya finalicé, saqué informática, estoy muy feliz y estoy esperando mi graduación que va a ser dentro de pocos días y espero sacar certificación y mi diploma. Gracias. Hola, mi nombre es Francis Fonseca. Lo que estoy estudiando ahorita es ventas y atención al cliente. Lo que proyecto META significa para mí es algo que ha marcado mi vida, ya que me ha enseñado muchas cosas. En este proyecto me encontré nuevamente conmigo misma. Me ha enseñado a desenvolverme, a tener facilidad de palabra, a marcar la diferencia donde quiera que yo vaya. Siempre mis papás me han apoyado en todo y le doy gracias a Dios por eso. He tenido el apoyo también de nuestros facilitadores, ellos me han ayudado bastante y he aprendido mucho de ellos. Una de las experiencias fue haber ido al foro juvenil. Eso fue algo que marcó mi vida totalmente porque pude estar ahí con muchos jóvenes y poder compartir los pensamientos que teníamos cada uno sin que nos fueran a reprochar nada y sin temor a que no fuéramos a ser escuchados. Me ha ayudado mucho en todos los aspectos de mi vida. Es una experiencia que nunca voy a olvidar. Hola, soy Nancy Hernández, de Aleas. Me estoy especializando en mecánica automotriz para desarrollarlo más y aprender más de mecánica automotriz. Lo que más me gustó fue cuando hicimos el cambio de aceite. Lo que más me gustó. No me apoyaban porque decían que mecánica automotriz solo era para varones, no para mujeres y que todo el tiempo me iba a estar viendo llena de aceite y combustible. Pero ya al final lo aceptó. Ya me decía que no faltara aclarse y que se diera de ganas. Hola a todos, mi nombre es Aaron Elizabeth Rivera. Yo me especialicé en servicio al cliente y ventas y estoy haciendo mi pasantía aquí en Dionsa. Bueno, yo me desempeño en el área de pequeño electro y mis funciones son atender a todo el público que llega, darles los mejores precios y servirles lo que nosotros hemos aprendido y lo que aprendimos ahí en Unitec y Proyecto Meta. Buenas, mi nombre es Carlos Humberto Munguilla Ruiz. Estoy sacando diplomado en logística. Actualmente estoy realizando la pasantía en Dionsa y las personas que los enseñan tienen bastante especialidad en la rama y es una gran experiencia para nosotros, tanto para mí como para los demás compañeros. Es una oportunidad que se abre para el futuro. Esta pasantía a mí me ha ayudado a crecer profesionalmente e invito a todos los alumnos de la tercera generación a que hagan una pasantía. Buenos días, mi nombre es Melissa Quijada, gerente administrativo de Grupo Invercron. Me siento muy orgullosa de tener a estos 10 jóvenes en la empresa y decirles a ellos que siempre les dije, uno en la vida tiene que tomar lo positivo, lo negativo hay que desecharlo porque no es productivo hacia uno de persona y decirles que sigan adelante, que las personas que están un poco tímidas perder el miedo. Es un hielo que hay que derretirlo para que entre el calor. Sigan adelante, estudien jóvenes, capacítense, todos los días se aprenden cosas nuevas de todas las personas. Día a día hay que mejorar. Yo les dije a ellos dos cosas. Hoy se trabaja mejor que ayer y no hay que retroceder un paso ni siquiera para agarrar impulso. Así que ánimo de mi parte. Yo estoy encantada de recibir cada vez que la licenciada Sarmiento tenga nuevas promociones. Yo estoy a disposición de irlos a entrevistar y traerlos a la empresa. Yo quedé fascinada y la parte de la gerencia, así como la parte de operaciones. Estamos encantados de tener este tipo de personas hacia nosotros. Ellos en nuestra empresa representan oro. Gracias, Susaí, Proyecto Meta y Unite.